El Pleno ha aprobado hoy el levantamiento de suspensiones del Plan General, un paso que dará luz verde al documento de manera que pueda seguir su curso durante estos próximos meses. En esta sesión no ha salido adelante la propuesta de la consulta popular sobre el edificio de la Plaza Mayor que presentó por Chiclana, si se puede. Y además les contaremos cómo han salido adelante otros asuntos como el expediente para la contratación del servicio de bar del Padel Center. Saludos, como están, bienvenidos a este tiempo de noticias. Enseguida hablaremos de este y de otros argumentos informativos porque la Lotería de Navidad también ha tenido su poquito de protagonismo en nuestra ciudad. Titulares y enseguida se lo contamos. Un quinto premio ha caído en Chiclana en la administración ubicada en el Centro Comercial Eroski, donde de nuevo han repartido suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad de este viernes. En concreto el número 58.808 es el que ha salido premiado, donde al menos nuestra ciudad se ha quedado con un pellizco. El Pleno aprueba el levantamiento de suspensiones del plan general, un paso que dará luz verde al documento de manera que puedan seguir su curso. En esta sesión no ha salido adelante la propuesta de consulta popular sobre el edificio de la Plaza Mayor que presentó por Chiclana, si se puede. El Ayuntamiento ha iniciado la instalación de fuentes en el extrarradio para que los vecinos puedan acceder a agua potable en estas zonas en las que las viviendas no tienen acceso a este servicio básico. El delegado de Medio Ambiente afirma que es una solución puntual, que tratarán de reformar las ordenanzas de regularización en cuanto se desarrolle. La Junta de Gobierno Local ha aprobado las subvenciones a colectivos sociales de Chiclana por valor de casi 155.000 euros. El delegado del área, Francisco José Salado, explica que esa cantidad se repartirá entre los 28 proyectos presentados y para la adquisición de material inventariable. Chiclana Natural establecerá un dispositivo de limpieza para estos días de Navidad con atención especial a los días de Nochebuena, Navidad y Reyes. Desde la Delegación de Medio Ambiente se pide la colaboración ciudadana para así mantener limpia la ciudad. El número 58.808, que ha resultado agraciado con el primero de los ocho quintos premios del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha repartido la suerte en Chiclana y el puerto de Santa María, donde se han vendido dos décimos. Concretamente en el caso de Chiclana, uno de ellos ha sido vendido en el centro comercial Eroski. En nuestro caso siempre es un número de máquinas, de momento tenemos nada más que máquinas. A ver si algún día conseguimos los décimos, que es lo que nos gustaría, pero bueno, en principio, ahí estamos, con los décimos de máquinas. Además contentos con ellos, no podemos decir lo contrario. Son cuatro premios los que llevamos, desde un primero, un quinto, un cuarto y el otro, un quinto. Así las cosas, el 58.808 ha dejado 12.000 euros en la provincia gaditana. El número ha estado muy repartido por todo el territorio nacional y en lo que respecta a Andalucía se ha vendido también en Granada, Almería y Sevilla. Como les decíamos al comienzo de nuestro informativo, el Pleno ha aprobado el levantamiento, el documento de ese levantamiento de sus pensiones del Plan General Urbanístico. Un paso que dará luz verde al documento de manera que puedan seguir su trámite. En esta sesión también se han abordado otros asuntos, como la consulta popular sobre el edificio de la Plaza Mayor que presentó por Chiclana, si se puede. El Pleno de la Corporación Municipal de Chiclana ha aprobado el levantamiento de sus pensiones del Plan General de Ordenación Urbana con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida, Ganemos, el Edilno Ascrito y la abstención de Partido Popular y por Chiclana, si se puede. Por tanto, lo que les propongo es la aprobación de este documento, en este caso del anexo número uno, para poder continuar con la tramitación del Plan General y que se unan los sectores que ahora mismo quedan por levantar las suspensiones de los mismos para cumplir con el objetivo principal, que no es otro que el del empleo, la vivienda y el suministro de servicios. Otro de los puntos que se llevaron a esta sesión y que ha generado mayor debate fue la propuesta de consulta popular para decidir sobre el futuro del edificio de la Plaza Mayor que presentó por Chiclana, si se puede. Solamente sus dos ediles han votado a favor. PSOE, Ganemos y el concejal No Ascrito han votado en contra y Partido Popular y Izquierda Unida se han abstenido. Son incapaces de dar soluciones. Esto era una propuesta y lo que se denota es la falta de voluntad política y las ganas de escuchar a la gente y de recibir un mandato imperativo de la ciudadanía manifestándose directamente. Y nosotros lo hemos traído aquí. Nosotros estamos muy orgullosos de haber cumplido con lo que prometíamos. Quiero decir, ¿por qué la Plaza Mayor sí, un referéndum y por ejemplo con el plan general no, que hoy vamos a aprobar las suspensiones? Que es una decisión quizás de sí, no, este plan general y se podría poner todas las informaciones y tal. Me refiero al eso de que si iniciamos un procedimiento como este, esto nos va a llevar meses. No queremos hacernos responsables de la idea, pero eso surgió de un determinado equipo de gobierno, de un determinado alcalde. Eso se potenció desde el ayuntamiento de Chiclana. Ahora el resultado no nos gusta y parece que lo queremos olvidar. Y si al final los ciudadanos deciden que no sea el ayuntamiento, que digan los ciudadanos, imagínense que digan los ciudadanos, no, nosotros no queremos que el ayuntamiento pague nada, pero que se rescate, es que eso es ilegal. Eso es ilegal. No solamente es ilegal, sino que no se puede hacer de ninguna de las maneras. Por otro lado, también se ha aprobado la explotación del servicio del bar-cafetería del centro deportivo Padil Center Europa 2015, además del visto bueno al expediente de aprobación de depuración de saldos contables de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados hasta el ejercicio 2017 por valor de más de 11 millones y medio de euros. Con el voto favorable del Gobierno municipal y la abstención de la oposición, se han aprobado los nuevos precios para el uso de las instalaciones polideportivas para 2018. Y finalmente ha salido adelante con el voto unánime de todos los concejales presentes en el Pleno la moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal del PSOE sobre la equiparación de retribuciones de los distintos cuerpos de seguridad del Estado. El Ayuntamiento de Chiclana ha iniciado la instalación de fuentes en el extrarradio para que los vecinos puedan acceder a agua potable en estas zonas en las que las viviendas no tienen acceso a este servicio básico. El delegado de Medio Ambiente afirma que es una solución puntual que llevarán a cabo a través de las ordenanzas de regularización en cuanto a su pronta solución una vez se desarrollen. Joaquín Páez apunta que se da si soluciona una demanda que le habían hecho llegar los vecinos. La falta de agua potable en el extrarradio la va a solucionar de manera temporal el Ayuntamiento de Chiclana con la instalación de fuentes en varios puntos del término municipal. En concreto, según el delegado de Medio Ambiente, lo que se ha hecho es instalar una de ellas junto al centro comercial El Camino y otra en la carretera del Marquesado. Esta situación viene motivada porque las miles de viviendas ubicadas en el diseminado carecen de este servicio básico que ahora se pretende solucionar a través del Plan General Urbanístico con el desarrollo de las llamadas ordenanzas de regularización. Esto supondrá que miles de familias sin acceso a agua potable o saneamiento puedan tenerlo a su disposición como en el resto de las zonas urbanas. El delegado municipal de Medio Ambiente ha querido dejar claro que es una solución temporal mientras no estén activadas estas ordenanzas. Joaquín Paez dice que en el ánimo del gobierno local está a cometer la regularización cuanto antes y que los servicios de agua, saneamiento y electricidad lleguen lo más pronto posible al diseminado y en ello aseguran que están trabajando. Estos trabajos se realizan en ubicaciones en las que ya existe infraestructura de agua potable, al ser la única forma de facilitar el suministro a las nuevas fuentes desde la República Municipal, según ha aclarado el edil de Medio Ambiente. De la misma forma, Paez baraja colocar algunas fuentes más en diferentes zonas del extrarradio para acercar el agua potable a otros vecindarios. Para finalizar, el delegado señala que desde el Departamento de Agua de Chiclana Natural se sigue trabajando la iniciativa de construcción de un surtidor para volúmenes medios y grandes de agua en la zona de la Rana Verde. Uno de los servicios que más se cuida también en estas Navidades es el de limpieza. De hecho, les vamos a contar los días de recogida, especialmente en Nochebuena y Navidad, sin olvidar el Día de Reyes, que es cuando mayor asunto se pone precisamente en este dispositivo. El dispositivo de limpieza de Navidad se pone en marcha en Chiclana en el que, como cada año, desde la Delegación de Medio Ambiente, recuerdan que hay horarios especiales para dejar la basura. En concreto, el próximo día 24 de diciembre, el operativo de noche se adelantará al horario de tarde con objeto de que este servicio esté finalizado antes de la cena de Nochebuena. Además, el 25 de diciembre solo habrá recogida de residuos en el turno de noche. En cuanto al día 31 de diciembre, en turno de noche, al día 1 de enero, en turno de mañana, no habrá servicio, por lo que se pide a los ciudadanos que no saquen la basura la noche de fin de año. Chiclana Natural, en coordinación con las empresas contratistas Urbaser y Bertresa, es la que pone en marcha el plan especial de limpieza de cara a las fiestas navideñas. El edil del área Joaquín Páez también ha recordado que los actos venideros, que se sucederán en días posteriores y que contarán con actuaciones específicas, serán los Juegos Infantiles en la Plaza Mayor, la Zambomba La Flamenca, la Chocolata en la Plaza Mayor, Flash Mod, actuaciones de coros y conciertos, animación y pasacalles, la San Silvestre, Nevadas o Cartero Real, entre otros. No obstante, Páez ha incidido en que el mayor dispositivo que debe ponerse en marcha se desarrollará el 5 de enero para poder atender la limpieza tras el paso de la Cabalgata de Reyes. La Junta de Gobierno Local ha aprobado las subvenciones a colectivos sociales de Chiclana por valor de casi 150.000 euros. El delegado del área, Francisco José Salado, explica que esa cantidad se va a repartir entre los 28 proyectos que se han presentado y para la adquisición también de material inventariable. Servicios Sociales repartirá más de 154.000 euros entre los 28 proyectos presentados por colectivos de la ciudad. En concreto, como ha explicado el delegado municipal, se ha aprobado la concesión de las correspondientes subvenciones que servirán para ayudar a que estas entidades puedan poner en marcha sus proyectos. Las entidades que se verán beneficiadas de los 139.000 euros destinados al funcionamiento de proyectos y mantenimiento de sedes son Cruz Roja, Familias Solidarias, colaboradores del Hogar Nazaret, Nueva Luz, Avalón, Asociación contra el Cáncer, Proderechos Humanos, Anaes, Femen, Agader, La Rampa, Asociación de Familiares de Enfermos Alzheimer, La Aurora, Espina Bífida, Gerasa, Alcer, Asociación de Fribomialgia de Chiclana, Archie, Asociación Parkinson Bahía de Cádiz, Asodown, Arrabal y Asociación para la Inclusión Social y Educativa. Por otro lado, los colectivos beneficiarios de un total de 15.000 euros para la adquisición de material inventariable son Nueva Luz, Asociación de Familiares de Enfermos, La Aurora, Asociación La Fundación, La Asociación La Rampa y Archie. Francisco José Salado ha dicho que la intención es que, al menor tiempo posible, los colectivos puedan disponer de las cantidades concedidas y puedan continuar con normalidad todos sus proyectos y actividades programadas, puesto que estas ayudas son muy importantes para el funcionamiento de los colectivos y el desarrollo de las acciones que desempeñan. Además, en esta línea de seguir cubriendo las necesidades de la ciudad, el Edil de Servicios Sociales ha adelantado que a principios de año se formalizarán los primeros contratos con cargo al Programa de Ayuda a la Contratación, que beneficiará a 180 chiclaneros, que se suman a los 150 que ya se beneficiaron de esta iniciativa a lo largo del presente año. El Programa de Absentismo Escolar, que desde hace tiempo pone en práctica la Delegación Municipal de Educación en Chiclana, sigue despertando el interés en otros muchos puntos de Andalucía. Este departamento y sus técnicos ya han recogido premios, reconocimientos y siguen participando en eventos relacionados con la enseñanza. De hecho, recientemente han participado como ponentes en la segunda jornada de trabajo de la Red Temática de Ciudades Educadoras sobre la Prevención del Absentismo y Abandono Escolar, que está formada por los Ayuntamientos de Málaga, Alcázar de San Juan y Sevilla. En este encuentro se trabajaba en la profundización de políticas para prevenir el fracaso escolar, en especial con la integración de menores y sus familias en situación de riesgo de exclusión. Según han explicado, junto a cuatro experiencias más, el equipo municipal de educación del Ayuntamiento de Chiclana ha tomado parte en la mesa redonda Experiencias de Buenas Prácticas en la Prevención del Absentismo y del Abandono Escolar, donde presentó la experiencia Expulsiones ¿Cómo llegamos donde no se llega? En esta cita se ha expuesto el trabajo que realizan las educadoras sociales en el Aula de Intervención Socioeducativa, que es un servicio municipal que pretende atender al alumnado temporalmente expulsado de los centros docentes de educación secundaria de la localidad y también con sus correspondientes familias. Por otro lado, también se han explicado las líneas de actuación que se están llevando a cabo desde una comisión de trabajo para poder incluir las expulsiones provocadas de forma reiterada por parte del alumnado y así trabajar con él y su familia por medio del procedimiento de absentismo escolar. Y nos vamos a quedar con la imagen del día. Son los Reyes Magos que siguen su periplo por muchos puntos de Chiclana. Hoy nos hemos encontrado a esta comitiva en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Atlántida. Allí niños, niñas, profesorado y familias han compartido ese momento en el que sus majestades han llegado para enviarles el mensaje navideño y el recordatorio de que en estos días podrán dejar sus cartas en el buzón con los regalos. Una estampa que, como les venimos contando durante todos estos días, se viene repitiendo en otros muchos colegios, escuelas infantiles y asociaciones de todo tipo. Vamos ya con un apunte cultural. La obra Orgullo S.O.S. se representará la próxima semana en el Teatro Moderno. Es un espectáculo que cuenta con seis premios en el Certamen Nacional Villa de Burquillos, que se va a desarrollar el 29 de diciembre a las 9 de la noche. El Teatro Moderno acogerá el próximo 29 de diciembre a las 9 de la noche la representación de la obra Orgullo S.O.S., protagonizada por Abelino Piedad, con dirección y texto, de Daniel Blanco y Miguel Ángel Parra. Se trata de una obra que ha recibido seis premios en el Certamen Nacional de Teatro Villa de Burquillos, lo que avala la calidad de esta pieza escénica. Esta obra no solo es un guiño a las minorías, según sus autores, sino también un homenaje a esos homosexuales que vivieron y sufrieron el franquismo, los golpes y la persecución y un retrato sobre el respeto y la tolerancia de la sociedad española. Las personas interesadas en disfrutar del espectáculo podrán adquirir sus entradas a través de la página web www.ticentradas.com o en las taquillas del Teatro Moderno por un precio de 5 euros. Además, esta obra está incluida en el programa Enredate de la Red Andaluza de Teatros Públicos. Pero se ha llegado el momento de repasar los principales titulares de este día. Un quinto premio ha caído en Chiclana en la administración ubicada en el Centro Comercial Eroski, donde de nuevo han repartido suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad de este viernes. En concreto, el número 58.808 es el que ha salido premiado, donde al menos nuestra ciudad se ha quedado con un pellizco. El Pleno aprueba el levantamiento de suspensiones del Plan General, un paso que dará luz verde al documento de manera que puedan seguir su curso. En esta sesión no ha salido adelante la propuesta de consulta popular sobre el edificio de la Plaza Mayor que presentó por Chiclana, si se puede. El Ayuntamiento ha iniciado la instalación de fuentes en el extrarradio para que los vecinos puedan acceder a agua potable en estas zonas en las que las viviendas no tienen acceso a este servicio básico. El delegado de Medio Ambiente afirma que es una solución puntual que tratarán de reformar las ordenanzas de regularización en cuanto se desarrolle. La Junta de Gobierno Local ha aprobado las subvenciones a colectivos sociales de Chiclana por valor de casi 155.000 euros. El delegado del área, Francisco José Salado, explica que esa cantidad se repartirá entre los 28 proyectos presentados y para la adquisición de material inventariable. Chiclana Natural establecerá un dispositivo de limpieza para estos días de Navidad con atención especial a los días de Nochebuena, Navidad y Reyes. Desde la Delegación de Medio Ambiente se pide la colaboración ciudadana para así mantener limpia la ciudad. Antes de marcharnos, vamos con la previsión del tiempo. El sábado tendremos los cielos cubiertos, aunque a priori no se prevén lluvias. En una jornada donde las temperaturas, como ven, oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 6 de mínima. Nos vamos. Lo hacemos con el Belén, con el que la Hermandad del Nazareno participaba en el certamen que se convoca todos los años y que ahora pueden disfrutar en su actual ubicación, en la calle Churruca. Va a ser nuestra postal de Navidad, nuestra particular felicitación. De parte de todos los que hacemos posible cada día ocho chiclana, que tengan una feliz Navidad y nos volveremos a encontrar el próximo martes, mismo sitio, misma hora. Hasta luego. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, Los cabellos son de oro, que peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverá a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá a Dios nacer. La Virgen está lavando, y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando.